Pues entre los antiguos piedras milenarias Caminan los sueños y las almas cansadas Bajo el sol abrazante o el manto estrellado Buscando cobijo y un rincón calmado Entre montañas, valles y veredas En el silencio de noches y brumas Y allí están ángeles sin alas En moradas sencillas, en humildes posadas Con manos abiertas y sonrisas calladas Nos ofrecen calor, comprensión, esperanza No piden aplausos, ni oro, ni fama Tan solo te ofrecen su tiempo, su calma Con paciencia infinita, su bondad sin medida Nos brindan abrigo para sanar la vida Y allí están ángeles sin alas En moradas sencillas, en humildes posadas Con manos abiertas y sonrisas calladas Nos ofrecen calor, comprensión, esperanza En sus ojos brilla la luz del camino Conocen las penas como el polvo divino Y al darnos cobijo, comida y apoyo Hacen que el cansancio se vaya por olvido Son la mano unida y el alma serena Que calma el dolor y llenará la espera Y allí están ángeles sin alas En moradas sencillas, en humildes posadas Con manos abiertas y sonrisas calladas Nos ofrecen calor, comprensión, esperanza ¿Qué harías sin alas? El paso sería más duro Más largo el sendero, más lejano el futuro Pero en su entera, tan pura, tan buena Encontramos siempre nuestra propia estrella Así agradecemos con cada paso y latido A los ángeles que hallamos en este camino Que sin más recompensa que el agradecimiento Nos regalan su amor y todo su aliento Y allí están ángeles sin alas En moradas sencillas, en humildes posadas Con manos abiertas y sonrisas calladas Nos ofrecen calor, comprensión, esperanza